Cada mejora igual te cuesta 200k Mira un calvo Mira un calvo Mira dos calvos ahora Mira un calvo con playera rosada Parece el principal Parece el del producto de limpieza No sabes cual es Un calvo con playera rosada Ojo esta mamadísimo Es de rock Un calvo con playera rosada Es la roca, es la piedra Un calvo con playera rosada Oh Agatha Baker Esta por si Pues vas a descargarle el Dauntless Pregunto Que veré coño que veré Veré porque no se de que juego a ver No Coño buscalo, Dauntless Que veré Que veré Es facilito Es Monster Hunter Light Tiene un platino fácil también Que a ti sé que te gustan Ves, ves Ves, ves Bloodborne De ahí quería platinar Surgeon Simulator De ahí quería platinar Un Hartford 4 De ahí quería platinar Lego Batman Pero bueno este es fácil te digo porque es que Es jugar simplemente No tienes que Andar haciendo historias Platino Bueno si, un patino fácil ¿Patino? Si, es más yo creo que en el siguiente Dos o tres directos más y ya lo tengo Si Si eres un cazador de trofeas Si, si Cazo monstruos en mis tiempos libres Joder Joder Es entretenido Es entretenido también ¿A qué hora la mato gente? Pues yo mañana voy a empezar No sé Por las ocho y medio así Si me dices tu hora Yo me pierdo eh Pues aquí, mira ahora son las cinco Cinco y cuarto ¿Cuánto nos llevamos? Seis horas, no? ¿Qué horas son ahí? Son las once y dieisiete Eh, ¿cuándo vas? Ven aquí No, 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 no Sube aquí, sube estándar Sube aquí Vale, que vamos con dos carros diferentes Sube aquí, demonio No va a subir este Ya vamos primero con la C Vale, venga Eh, ¿seguro? ¿La C? Que tío, hombre, que tío La C de casa Seguro Uy No salgo aquí Voy a colgar a traductores ahora, de verdad Me molesta su voz ¿Me molesta? ¿Qué horas ahí dijiste? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si a ti te hablo, ¿qué haces? Con todo el yogur en la mano Subaru Todos queremos yogur Subaru Que no sé dónde está la 6 Alguien me ayuda ¿Qué te he dicho? ¿Qué hora es ahí? Allá, te he dicho que es las... Ah, que también están en movimiento Son las 11 y 20 O sea, son 6 horas 6 horas de diferencia Pues empiezo Entonces, allá son las... 8 y media Son por tus 4 y media ¿Hora? ¿Te vale? Si Si No sé Pues a las... Es... Por las 4 y media 5 Por tus 4 y media 5 Empiezo Es que... Es que no ves... Después preguntas por qué quieres que te lleve mi coche Bueno... Contable recibir un mensaje en disco diciendo... Despierta... Coño Y luego... Hombre... Es 4 y media... De la tarde, digo, eh No voy a jugar Vale... Y luego... Y luego... Veo... Literalmente me sale en toda la pantalla Rockard... TVG... Estás en lo directo... Hace... En el teaser no se nota Corre... Corre... Está aquí, ¿no? Aquí dentro, sí Destruir los caminos... ¿Qué haces, bobo? Hay que destruir esto Espera, espera Lanzo un C4 y ya está Ya va a darla Nos vamos Sí... Siguiente Volvamos Pillamos el D Determinado Bueno, yo voy por el D Bueno, podemos ir por... Ya... Yo te sigo, yo te sigo, lobo Yo te sigo Podemos ir por diferentes, eh No Vale Yo voy por la... ¿Tú cuál estás yendo? D Y ahí voy por la A Que está como más cerca por ti Ok... Ok... Dos kilómetros para la A, joder Y mira, el que también tiene... El platino fácil es el Batman El Telltale Que está gratis también En Playstation El Batman... El... Gotham ese? Sí, pone... Tiene un fondo blanco Ah, ya, sí, sí, sí Es gratis Está gratis en la Play ¿Es gratis y tiene platino fácil? Es facilis... Es facilísimo O sea, tienes... Solo tienes que jugar Platino? Sí Sí Me estás tentando a mi bicho por las platinas Buf, yo... Es lo que te digo Vale, tengo aquí el otro Voy... Porque no te platinas con Hed, que es lo más fácil del mundo Sí No sé, nunca probé, no... Vi el juego, tengo ganas de jugar ese juego, pero no... Nada más Te voy a jugar para dos ¿Se puede jugar para dos ese? Sí, para dos Guau Pues está gratis Está gratis Y... Está hora de descuento Voy a jugar pantalla y... 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 Y jugamos Si sale Play Lo... No sabía yo eso Yo voy por la... Te voy con todos, luego con un mundo Yo voy a por B agora Este ya está Me choco con este... Si me choco con este... ¿Muero? Si Explota, es como una vacinera Por favor Así que no probes Por favor Joder Joder Toma otra parte En el carril, en la cisterna, en el troleo Pero le he reventado las llantas Pero lanzo en el C4, no tienes Ah, no, es que esta en movimiento Pero puedes lanzarlo en el C4, no tienes esto, es el coche A mi esto tengo Si tengo, si tengo, si tengo Pues lánzale, pégale el chisme y escapas y luego lo acciones Ya esta Si me quiero Pues Reviéntele a las llantas, dale Disparale Toma coño Me deja a mi en el C4 Oh dios mio, pero es que, para que te digo nada tio Tenia que haber dejado Disparada, que estuviese disparando a las llantas ¿Donde esta este en Cancun? Esta en Cancun este hombre What the fuck What is that? Hombre, como me chocan de la rata lobo ¿Sacaran otro GTA Online en GTA 6? ¿O dejaran este? Que si, que si, que si Que ya se que quieres otro GTA Online conmigo ya Vamos a jugar, vamos a jugar, te lo juro Ay me matan, ay que me matan Ay ombligo Tu atento de Creo que no hay misión mas fácil que esta Vale, quédala, voy a por el anda Ay jesucito de mi vida ¿Como que no hay misión mas fácil que esta? Niente No, es que, es facilisima tio Niente Bueno, hablo yo, pero igual me muero yo, esperate Si Me acabo de quedar quedado con el coche aqui Hago en todo A ver, sal de aqui Me cago en... No copies No copies Copias Ay Dios mio que nos salgan aqui Estoy listo Rocard Muy bien Me voy A hacer que me maten Que estoy a un besito de morir Gracias Dios mio estoy atrapado aqui en un bloqueo tio Te sale un camino amarillo Si Oja Fuck Fuck Roger que paso y muero Uuuuy ahora Pues que hay que reiniciar otra vez todo Ay que me muero, de verdad te lo juro Que me muero, que me muero, que me muero Que me muero, que me muero, que me muero Que me muero, que me muero, que me muero Que me muero, que me muero, que me muero Tranquilo luego, tranquilo Ya se que te lo he asustado Estaba con el boton a punto de expulsar jugador Mira Si quieres saberlo Si Estaba a puntito Si Muy paciente Adios Muy poca Contigo muy poca Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ahí esta Ay Me toque Metele nitro, metele nitro Corre Aprovecha para curarte No quiero Vale A ver Oh, la de peña que cae la ley Hostia, puta, bendita, santísima de dios La de peña que ya cae la ley Con calma, eh Mucha calma Tienes razón, vale, saco Tienes razón, vale, saco Vale, ya verás Mira, tres Dos Dos Uno Viene un camión y todo Un camión cisterna Este lo reviento yo en un momento Este es el camión cisterna de Apieri Yo voy por este Yo voy por este Yo voy por este El camión va a volver, eh Seguramente Desde aquí arriba ¿Qué haces bajando? ¿Para qué? Me chocó Me chocó Me chocó El hijo de... Su mamá Hijo de su mamá No creo que sea de su mamá No creo Un ca... Un camión menos, eh Un camión menos Con todos sus palabras, eh Crack Viene un helicóptero ¡Ah! Casi me explotó Llego Llego, 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 llego Hostia, está blindado el helicóptero En la Virgen Tranquilo, hombre Que tranquilo que ya llegue yo ¡Ay, que me disparan! Muerte el helicóptero Joder Vale, voy a seguir por ahí ¿Dónde está este emburico? Madre mía la gente Que hay otro helicóptero Este helicóptero Déjamelo a mí, déjamelo a mí Déjamelo a mí, déjamelo a mí Vale, vale Todo tuyo No menos Joder, estoy jodido Un helicóptero Un helicóptero Un helicóptero Un helicóptero Un helicóptero Que era bien, eh Hostia What the fuck ¿Eso ha sido el helicóptero? Vale, lo estoy viendo A ver si... Esto ha sido el show, esto ha sido el show ¿Por qué casi me matas? Tienes que agradecerme, ah Tienes que agradecerme Si, que casi me revientas ¿No te dije que el helicóptero era mío? Pero el helicóptero está en el aire, no en el suelo Yota Acabo de reventar casi No, control No, control No te voy a llevarme Baja del coche ¿Que me lleves? Voy ¡Ay! Ya no, ya no me lleves, 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 ya no me lleves Joder, me revientan, joder, me revientan No, madre mía Que salida más épica, ¿no? Ya te vi ya Te estoy curando Como siempre Ok Joder Joder No, es que Rokard, Rokard, de verdad, Rokard Dime ¿Me he muerto yo? ¿Me he muerto? ¿Me he muerto? ¿Me he muerto? Sí Las dos primeras veces ¿Me he muerto, Rokard? ¿Me he muerto? ¿Me he muerto? ¿Me he muerto, Rokard? Ahí pone una vez que estás muerto Controlar tus jugadas, eh, Crack Controlar tus jugadas Tengo que controlar mis puños, me parece Que gacho ese, ¿no? Venga, va Dime que no hay que... Se necesita un franco ¿No? ¿En serio? Subiendo ¿En serio? Están blindadas, no vas a romper nada Joder, de verdad De fregar con lo blindado Llevame, llévame así Que bobo, es que se pegue Ah, vale, aparecimos aquí, vale, vale No es mal Vale, eh, viene un camión cisterna ya... No hay que mentir Tranquilo,bare, tranquila, tranquilo, tranquilo No se... No se quede la azúcar No se quede la azúcar SIQA Me están disparando, Subaru Ayúdenme Tranquilo hombre, tranquilo Esta vez que yo vengo del fornite Si, bueno Hay mucha gente aquí, pero esto es una troleada ¿Cómo troleas a Subaru? ¿Cómo troleas, tío? Pura cabeza estoy pegando, es pura cabeza Hay un puto helicóptero aquí Ota, ota, que lo reviento Que lo reviento What? Yo no sé de dónde me disparan, me disparan de todos lados Es lo único que sé Está bien Yo no creo que soy demasiado bueno Si, bueno Me dejaste, loco ¿Me dejaste? ¿Eh? Te has ido, te has ido, te has ido Es que te has ido, ya sabía que no Si me ha muerto y ha aparecido abajo Me has traicionado Me ha muerto y ha aparecido abajo, Subaru ¿Cómo que te has muerto, Rogar? Claro, me he muerto antes No te has dado cuenta que me había atropellado y después me han tirado un tiro Claro, no, no, no Si, si, encima se queja Es que... Cúrate, coño Cúrate, coño Cúrate, tú Venga, vamos, 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 vamos Estoy dentro de la chisme que aparecía aquí abajo Casibilidad desde la vida, mira tú Me están persiguiendo un par de carritos lindados Solo un par, eh Solo un par Vaya, qué suerte Solo un par, eh, solo un par O sea, puedo contrar... ¡Aaah, me balanceo! Ya fue ya Gigi, Gigi, Gigi Me metí en la boca del lobo En la boca del lobo Pues yo, es que no sé ni donde estoy Ahí van a matar ahora, eh, te lo digo Te digo que me van a matar ahora Y me quiero ir, ya me quiero ir Bueno, pero dejadarte dispararme Pesados ¡Pero te me disparan! No, porque... De verdad, este... Este bazuca de acá No, no, Rokar Yo estoy... Yo estoy en la boca del lobo Matando a uno, a otro Escondiéndome, rodando Tirándole bazucaón No, Rokar, no, Rokar Al menos déjame... Al menos déjame comprar munición Al menos ¿Pero si eres tú quien le das a rápido A la R2 A la R2 D2 Mira, mira, te dejo Contra tu palabra, ¿se crees? Comprar munición L3, agarra Sí, comprar toda la munición Gracias, gracias Una baja ahí, eh Cuidado Una baja ¡Oh! Una baja Joder, joder Eh, relájate Vale, le voy a dar la última Si no, ya seguimos otro día Oka Entonces, vívetela Sí Me voy a suicidar ya, ya Pero vente conmigo en el coche Anda, vente conmigo Por fin Venga, anda, vente Vente Ah, sí Sin resistar, ¿ves? ¿Ves qué guapo estás así? Ah, sí, me gusta Comprueba el mando Yo tengo el mando sin batería, espero muy ¡Jajaja! ¡Jajaja! La vida, la vida es así Es suave No disparan Roca, no disparan Se está disparando Chumo No disparan Roca Se te cae la casa No disparan Tranquilo, tranquilo Están listos chicos, si capitán Más fuerte Madre Ahí está No se está cargando, ni si no Vale Supongo que sí Vetele, siguen, vetele, siguen, vetele, siguen Blocar, 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 blocar Me acabas de dejar vida de mi, de mi este blindador Vamos a avanzar hasta el fondo Avance, yo disparo Hostia puta Hay que explotar a este, voy un momento a reventar a este Va, anda riéndalo No, he fallado Creo que ya está Vale Camión muerto Voy para ahí ¿Sigues en el mismo sitio, si no? Si, si, si Usamos el coche para cubrirnos, que está blindado Uy, casi está estropello Uy, casi está estropello Vente, vente ¡Hijo de puta! Muere cabrón Muerto ¿Qué haces? ¿Te prevenime con el carro? La base en ese Me curo, me curo, me curo Yo quisiera usar este, que está blindado, eh, pues, de... Está más adelante No, no, me curo, me curo No sé cómo no... No sé cómo se usa esto, de verdad Tienes que esperar Tienes que esperar a que ponga el círculo... El cuadrado Cuando pite pi 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 Si no, fíjate en el directo, que lo voy a usar yo, vale Lo que pasa es que estoy sin balas, ¿no? No sé ¡Ay, que me follan! Que llego, causa, que llego, que llego ¡Ay, que cuadrado! Ya, yo te lindí Un lindí, ¿no? Un lindí, ¿no? Voy a avanzar, eh Vale, ya está Bueno, matamos a ellos Vale, vale ¡Granada! ¡Granada! Que animal No gastes todo tu munición, animal Aunque tan cositas Hombre, que tengo dos millones Llevo algo con mi dinero que se me dé la gana Vale, vale Sube, anda ¡Hombre, me dejo! Muerto Vamos, ¿vimos para acá? No puedo subir para acá Necesito curarme Vale, eh Espera, te voy a buscar en el coche Es que hay que buscar en el coche Que está blindado Por lo menos estoy para cubrirnos Oka Están aquí, eh Tienen la vuelta Me quito, estoy que rodeo Cubrite, cubrite ¡Coño! Llevo, causa Llevo, amigo, amigo Llevo Más o menos Buena La cosa es dónde están Están que balacen por ahí, eh 差adina No sé dónde pero están que balacen Arriba Yess Tienes que irse a matar Vale Vale, no muerto Vale, me subo, me subo con algunas escaleras Y arriba, franqueando Pecheando, como siempre Helicóptero muerto, vehicularme Yo no entiendo donde me disparan, o sea, yo no veo nada de verir No entiendo No entiendo ¿Estás chelando? No entiendo que estoy chelando A ver Es que el coche se usa de escudo, es literal, eh Venga Miren uno por atrás Miren dos más por atrás Una Tiene curo, que me curo ¡Granadón! 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 Hostia, 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 hostia No menos, vale Cuidado ahí, hay que disparar de lejos Que hay muchísima gente Vamos a quedar sin snacks, eh Ay, 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 ay Muchísima gente aquí, eh Como grita Hostia Buena Buena, buena, buena Estubularme Buena, ya está con los de arriba Esto Ahora se lo puedo dar yo desde aquí, eh Aparte del medio, aparte del medio Animarcas, te vuelvo a caer Subaru Es que eres idiota, tío 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 Como siempre Que asco das, tío Claro Te pusiste enfrente Dije, aparte del medio No No vuelves a jugar conmigo, eh Te lo digo Te iba a dar una oportunidad hoy Digo, bueno, en GTA es imposible Que me la puedo liar, no Es que es más tonto, tío Encima no te puedo disparar Que no me dejas, no me dejas Tienes una suerte Tienes una suerte Pues apuyo Quete quieto un momento Hijo de No, no te hace daño, no te hace daño ¿Qué haces? Abandono la zona, vámonos tequeando ¿Tenemos que ir caminando hasta afuera? Sí Voy a pegar el coche que está allí Joder Es que no sabía bien Vente, sube, porfa Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin ¡Te matas! ¡Te matas! Sube Sube o te mato Venga Por el bazooka, venga, sube Ah, ¿verdad? Sube Subaru Te voy a atropellar Ya sabes Subaru No! Subaru Subaru, ve, sube Vente Venga Se cae para lo más que puedas Se cae para lo más que puedas ¿Ves? ¿Ves? Sube, suaru Sube 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 ¿Quieres subir? Anda, avanza, 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 avanza ¿Ves? Hay que ser cabezón de la vida ¿Ves? ¿Por dónde es? Por aquí no Por aquí no ¡Corre! ¡Vete! ¡Hostia puta! ¡Corre, corre, suaru, corre! Bueno, corro yo, espera ¡Hostia puta! ¿Qué? Sub ¿Eso fue un intento de evasión de impuestos? Súbete que anda ¿Qué haces? Se va a parar el coche Es que se va a parar el coche Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí, ven Ven aquí Sube Subaru, ¿qué? ¡Es que no llego! Sube, por favor, sube Subaru, por favor, sube Tú no vas a poder detener No me detienes, ya está Vale, por fin, venga, venga Ya está, ya tienes el coche Ahora te voy a... Vale Vale Espero que no te pille Porque tengo bombas adhesivas Esperando en mi manita, eh Mira, 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 ¿qué es esta? Aquí hay un enemigo Uy, hay que matarlo Hay que matar al enemigo ¡Corre, corre, corre! Uy, 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 uy ¿Qué? No puede ser Ah, ya me he superado Si no era